A continuación vamos a resolver una serie de ejercicios donde vamos a tener que predecir el producto ácido base. Consideremos la reacción entre tetrahidrofurano y borano, BH3. El borano, BH3, es un agente reductor, empleado en química orgánica para hacer precisamente reacciones de reducción, por ejemplo, a enlaces dobles. El borano es bastante reactivo e inestable porque el boro posee un octeto incompleto. Recordemos que el boro pertenece al grupo 3, por lo tanto, tiene 3 electrones de valencia y está conectado a 3 hidrógenos, lo que genera una carga formal igual a 0 y un octeto de 6 electrones. Es por lo tanto una especie altamente reactiva. Desde el punto de vista de la hibridación, el boro presenta una hibridación de tipo sp2 por cuanto es 1s2, 2s2, px1. Luego tendríamos pi1 y pz0. 3 electrones de valencia y por lo tanto lo que ocurre es la promoción electrónica, lo que genera 2s1, un electrón se mueve al orbital py, px1, pi1 y pz0. Y posteriormente ocurre el fenómeno de la mezcla orbital. Esto implica que se van a mezclar para producir 3 orbitales híbridos sp2 y un orbital pz. Y bueno, tenemos que respetar la distribución electrónica que teníamos. Teníamos un electrón acá, un electrón, un electrón y finalmente cero. En otro de los videos encontrarán cómo rápidamente determinar una hibridación. Por lo tanto, desde el punto de vista de la geometría, estamos hablando de un boro que tiene una geometría de tipo trigonal plana. Entonces, el dibujo que mejor representa en este caso a borano sería BH3, trigonal plano con ángulos de 120 grados y un orbital vacío pz0. Pero es por lo tanto, nuestro borano, un ácido de Lewis. Y tenemos por otra parte que va a reaccionar con tetrahidrofurano. El cual tiene un oxígeno con dos pares electrónicos y por lo tanto es una base de Lewis. En la teoría ácido base de Lewis, el nucleófilo se acopla al electrófilo. La especie rica en electrones reacciona con la especie pobre en electrones. Por lo tanto, lo que va a ocurrir es el ataque nucleofílico del oxígeno hacia el átomo de boro. Y mediante un equilibrio químico, vamos a tener la unión covalente coordinada de estas dos especies para estabilizar de esta manera al boro que tiene el octeto incompleto. De hecho, esta es la forma comercial en la cual se vende el borano disuelto en tetrahidrofurano, el cual es un líquido a temperatura ambiente. Tenemos por lo tanto flecha de equilibrio químico, este proceso es reversible y si nos alejamos vamos a poder ahora trazar el producto de coordinación que sería BH3. Tendríamos entonces hidrógeno, 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 unido. Voy a trazarlo en color rojo al oxígeno conectado a toda la estructura cíclica. Tenemos que a ese oxígeno le sobra un par electrónico, mientras que otro lo utiliza en coordinar. Por lo tanto, la carga formal del boro es menos uno, la carga formal del oxígeno es más uno. Y tenemos un cambio de hibridación. Pasamos de un híbrido SP2 a un híbrido SP3. Pasamos de una especie con un octeto incompleto de seis electrones a tener ahora una especie con octeto completo. Completo. Completo de ocho electrones. Nótese que tanto el boro como el oxígeno tienen un octeto completo de ocho electrones. El oxígeno también tiene carga positiva, pero los electrones de octeto son ocho. Por lo tanto, por esta coordinación hemos conseguido la estabilización del boro. He ahí entonces el producto de esta primera reacción. Segundo ejercicio, consideremos la reacción entre ácido acético y ácido clorhídrico. Alguien podría preguntarse cómo es posible que enfrentemos dos ácidos, un ácido mineral inorgánico y un ácido orgánico. Tenemos que tener en cuenta que en reactividad orgánica el comportamiento de las moléculas, el potencial químico que desarrollen, depende de a qué estructura la estamos enfrentando. En este caso tenemos entonces un ácido fuerte, el ácido clorhídrico es uno de los más fuertes minerales y un ácido débil, el ácido acético, cuyo valor de pk su a es 4,75. Es por lo tanto un ácido débil, el ácido fuerte va a protonar al ácido débil. Entonces la regla en estos casos cuando tenemos una combinación de ácidos es que siempre el fuerte protona al débil. En otras palabras, el ácido fuerte forza a que el ácido débil se comporte como la base del proceso. En este caso, dado que es una reacción de dos ácidos, es un equilibrio químico. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Tenemos que pensar, tenemos esta estructura de este tipo y por resonancia sabemos que el oxígeno sp2 carbonílico está enriquecido electrónicamente con un diferencial negativo, mientras que el OH está con un diferencial positivo de carga. Por lo tanto, es este oxígeno el que puede captar un protón, en este caso el del ácido clorhídrico. La flecha sería captura protónica y la ruptura del enlace a modo heterolítico hacia el cloro. Equilibrio químico y por lo tanto, los productos serían grupo metil, oxígeno protonado, par electrónico, carga positiva, hidróxilo. Este es un proceso de equilibrio muy útil tener en consideración este tipo de protonaciones en reacciones de esterificación de Fischer. En nuestro apartado de ésteres, vamos a profundizar más en estos mecanismos catalizados por ácidos minerales fuertes como el ácido clorhídrico. Nuestra tercera reacción para finalizar esta serie de ejercicios de ácido base, bastante variados, es la reacción entre etanol, CH3, CH2, OH, y una base de las más fuertes que existe en química orgánica como lo es el butyl litio, CH3, CH2, CH2 y ahora CLIH2. No vamos a entrar en detalle en la naturaleza química del enlace carbono-litio, basta decir que este enlace metálico, órgano metálico carbono-litio, se puede entender como que el carbono del butyl litio, CH3, CH2, CH2, carbono, es como si fuera un carbañón de tipo primario. Por lo tanto estamos hablando de un carbañón extremadamente fuerte, un carbono con hibridación, SP3 y carga negativa. Esta es una manera de entender el butyl litio, el butyl litio es una de las bases más fuertes que existe en química orgánica, por cuanto el valor de pk su a es 40. Por otra parte el valor de pk su a del alcohol es 16. Y como base extremadamente fuerte va a captar un protón, es por lo tanto esta la base y el alcohol se va a comportar como el ácido. La base por lo tanto va a captar un protón, el protón polar que posee el alcohol y se va a formar un alcóxido. La reacción procede en un solo sentido hacia la derecha de manera irreversible, por cuanto vamos a generar una base mucho más débil con un pk su a de 16, que sería el alcóxido CH3, CH2, oxígeno negativo, como contra yo el litio, y por supuesto vamos a generar butano como gas que escapa de la reacción. Es por lo tanto un proceso altamente favorecido desde el punto de vista entrópico y desde el punto de vista cinético. Dado los valores de pk su a, el butyl litio puede captar fácilmente el protón del alcohol para generar un alcóxido liberándose butano gaseoso. Este es un método de formación de las bases alcóxido, que son bases mucho más débiles, pero más estables que el butyl litio.